Muy bien, muy bien, muy bien Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan Y bienvenidos a este streaming de Resident Evil Code Verónica X de la Playstation 2 Esta sería la parte 1, el disco 1 Vamos a jugar primero el disco 1 y otro día continuamos el disco 2 Saludos a Cero, a Reina, a Luis, al Duende, a Broly, a Midnight, a Don Ramón A Kazujin, a Takitutain, a Brandon Lee y a Libus Ahí está, está la gente que está llegando poquito en poquito Esto se pone más elegante y más chévere A ver, quiero ver si se ve ya Vamos a poner esto acá Vamos a poner esto acá Se ve, se ve el streaming está en verde Sí está en verde, sí, ok Vamos a poner esto acá Tener cuidado, está en verde A ver, sí se ve en verde, ya está ya Vamos a poner esto acá Típica Easy Cup La calidad no va a ser muy buena obviamente porque es calidad Easy Cup A ver, vamos a poner esto acá por si acaso Capcom, típico Capcom Y acá ponemos esto acá Muy bien Muy bien Vamos a acomodar esto acá Vamos a acomodar esto acá A ver Resident Evil Resident Evil Es de la Playstation 2 obviamente Voy a cortar las cinemáticas porque no quiero tener problemas con el copyright Con la musiquita y toda esa vaina de acá, ya Este de acá lo voy a mutear Ok, ahora sí, vamos Nada de cinemáticos quiero yo acá Porque Había grabado gameplays Había grabado gameplays y me salió que Este contenido visual pertenece a Capcom Ay, me dio cola Tenía que borrar todo lo que me había esforzado en la tarde jugándolo Así que tenía que ahora mejor Bueno, mejor lo juego en vivo Y más chévere No más esto de acá A ver No me acuerdo de verdad mucho No me acuerdo mucho Pero ahí vamos Saludos al amigo Chris Redfield Al amigo Kaiser PC Ahí está Está reina también Ahí está Takito Time Midnight La gente está llegando Quiero que todo esté bien bacán Obviamente que no se va a ver super HD Ni nada de esas cosas Pero Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos Ok Se ve todo bien, ¿no? Este es el disco 1 Vamos a jugarlo, ¿ya? Si no les carga Este, denle F5 Para que cargue esto Es que lo corté El de la musiquita Y lo voy a poner Por esta parte de acá Ok Ok, vamos por acá Vamos a ver esto acá Y esto acá Obviamente que la calidad No va a ser buena Porque es EasyCab Y las tres ya saben Así que si quieren calidad HD Apoyen con los Dejando su like Su comentario A los videos Como se llama Y todo eso, ¿no? Voy a acomodar hasta acá El Open Broadcaster Para que me diga el stream Ahí está, ahora sí Hey, copyright No quiero nada de copyright Y esta vaina No veo nada de acá A ver si aprovechen Por el stock Y agarramos esta Y ahí está El Open Broadcaster Me va Cualquier error Pum Al token De tener streaming O algo, ¿no? Si falla Vamos a poner esta cosa acá Para acomodarme Pero para poder leer Los comentarios De la gente Y esas cosas A ver, vamos a agarrar acá La hierbita de acá La hierba hierbitota Si el volumen está muy bajo Me avisan Le puedo subir el volumen Pero el volumen Creo que está bien S4K me peta el stream Saludos al amigo Clauser96 Gaming Vamos a guardar Este primer disco A ver, acá Suéltame Toma por tu carro Año de payasos A ver ¿Cómo era? Ahí está Obviamente Que no me acuerdo De verdad Hace años Que no juego este juego Y estoy muy oxidado Estaba viendo Estaba viendo Estaba viendo Shurega Claro Estaba viendo Shurega El de ¿Cómo se llama? El de Hay un especial De Halloween De Shurek Cuando cuentan Historias de terror La carada Chevere Cuando ahí Lo quieren asustar Con sus historias Y al final Shurega Y Fiona Los asusta a todos Cae de risa Ahora por acá, ¿no? Antes de ver Por acá Está bien Cuando éramos chivolo Más niño El niño jugaba esto como si nada, me caga de risa jugando esto, ahora ya estoy un poco oxidado, si es la vida pecausa Ok, ahí tengo lanzacohetes infinito porque este juego ya lo he pasado miles y miles y miles de veces Ok, a ver, espérate primero esta vaina de acá Vaya asasor, toma Lo que me gusta cuando tu, cuando estas con el Open Broadcaster que puedes, espérate Ay para que puedes eso No solamente puedes streamear, también puedes este, grabar, grabar tu escritorio, grabar los juegos, puedes hacer varias cosas Y lo que me gusta es que directamente, toca la Easy Cap, directamente Es como lo he estacado, muy bien Puedes grabar este, normal, no? Puedes usar la Easy Cap, directamente, puedes hacerlo en modo ventana como para que lo achiques Osea puedes, cuando tu juegas este, capturas con Easy Cap, captura toda la pantalla completa Al igual que el total media 3.5 Pero acá en el Open Broadcaster hay una opción en que tu pones modo ventana o capturar ventana Y puedes hacer lo chiquitito la imagen La imagen chiquitito Y así es como yo hago para leer los comentarios de la gente, no? Porque yo no uso, no uso dos pantallas ni nada de eso Todo lo hago con mi monitor de la compu de 19 pulgadas, no, 21 pulgadas creo que es No, 21 pulgadas Puedes depositar cualquier itens metálicos que tienes en la botella de seguridad Ok, el lanzacueta no lo vamos a usar acá Otro payasa Voy a jugarlo Más para... Para divertirme, para pasarlo y para enseñarles que hacer No quiero hacerlo perfecto porque me voy a estresar Y de repente... No, que por ahí no, eh, no, no Quiero jugarlo bien, sin morir No voy a... voy a hacer lo posible para no morir y... Cómo se llama? Eh... Y no grabar, ya? No voy a grabar hasta... Hasta que acabe el primer disco Y ahí ya termina el stream, no? Obviamente que lo dividiré en dos partes esto, no? Parte 1, parte 2 Que Twitch no... Twitch solamente me deja subir videos de 2 horas, no? Antes me... Antes podía subir de 3 horas Ojalá que ya lo hayan arreglado ese problema Voy a hacer una prueba a la hora de resolver esto Cuando lo pase, no? Saludos al amigo Jason Johnny Mi monitor de la compu es de 21 pulgadas Y el... Y mi televisor que yo tengo es de 32 pulgadas No lo uso ahí el... No lo quiero usar como... Como segunda pantalla Porque no hay donde acomodarlo Y ese... Mi tele lo uso yo para jugar yo... Para ver película, para ver cable Para jugar ahí aparte mi Play 2 en modo... Personal, no? La computadora si hago todo, no? Lo que es el stream y esas cosas Todo lo hago directo acá Yo lo juego muy pequeño Un día voy a enseñarles como hago Para... Para jugar esto Y hasta que me van a decir que... El eslogan juega así Trato de hacer lo mejor posible para traerles... Un buen gameplay, no? A ver... Era Kaka Ok... El chiste es darle ahí donde le he disparado al cilindro ese Cilindro como quieran decirlo Toma fallasas El que yo no... Ah ya Típico Típico que es actualizar antivirus Ojalá que no se vean Antivirus Not 32 Yo uso el Not 32 antivirus No se que utilizarán ustedes Pero para mi es un buen antivirus A ver... No se... Ah, desde el otro lado donde lo tengo que abrir Espérate... Ojalá... ¡Oh, sí, chumia un poco de me asusta! Me robé un poco de... Ese... Jajajajaj Siempre me asusta más Ya, de ahí la abajo Ok, a ver... Está que es loco, mira el cuchillo Ok ¡Payasazo! Ok, bien me acuerde bien Muy bien Resident Evil Remake Yo le jugué la versión de la Gamecube Que era la versión para... Bueno, yo jugué la versión de Gamecube El primero que salió el original Lo jugué Luego lo jugué para... El mismo versión de Gamecube para PC Con emoleor de Wii Pero la versión de Gamecube Ya bueno, yo ya lo pasé Lo subí a Youtube también Hace tiempo Ahí está mi campaña del Remake Sin morir Sin morir y... Saqué la buena historia Lo jugué con Chris Redfield Que es el más tranquilo Pero yo creo que... La cosa es jugarlo y divertirse ¿No? Me estaba matando de risa cuando... La gente le estaba tirando un... Mierda barro Le estaban tirando... A la campaña del Re4 del... De Mil al Chapón Pero es la primera vez que lo juega Pero no lo va a jugar perfecto Tienen que entender O sea, los niños ratas ahí ya le están criticando... Sama algo Como cualquier Sama daría, ¿no? Que te critique Si es la primera vez que lo juegas A ver, ¿cómo es esta vaina? Acá está la placa Saludos al amigo Kazuyin Ahí está Kazuyin Puta Libus Los juegos... Uno tiene que jugar lo que le gusta A ver... Yo... Yo por ejemplo... Soy full Resident Evil Obviamente que las campañas están en mi canal de Youtube He pasado el 1 sin morir El de la Play 1 con Chris Y... El de la Play 1 con Chris He jugado la campaña de... Resident Evil 2 con Leon con Claire Saqué la... Rankina Y... Espérate... ¿Qué tiene que hacer acá? Ah, pon esta vaina, ¿no? Y... Todo piola, ¿no? Activando... Escana... Coloque material que desea escanear en la parte del... Ah, ya... Esta vaina va acá... Es que si ustedes cruzan con el metal... La hueva se activa la alarma y se cierra todo... Ahí está... Saludos al amigo Kazuyin Ya esta vaina... Para acá... Ahí está... Ahí está... No... No... Suelta a mi payasazo de mi... Hércules... No le quiero disparar porque... No puedo usar acá los... Ahora sí... Te cagaste... Ya... No... La lanzacueta ya no... Esto ya lo pasé mil veces... El extintor si lo necesitamos... De ahí ya sabrán por qué... De ahí ya sabrán por qué... Muy bien... Aquí está el Xerox... Vamos... Ok... Todo bien... Por acá... Más rápido... Te meten... Te queme... Un mosquito ahí acá... Bien... Y acá... Ponemos esto de acá... Obviamente que la calidad no es buena... No... Sí, sí... Tengo que grabar en 360 también... A ver... Vamos por acá... Estamos aprovechando... Ojalá que el internet esté bien... Que no se pete esto... Para grabar... Ojalá que el internet esté bien... El super streaming... A ver... Como no está bien... Acá había algo creo... Munición... Joder... Acá había munición... Ahí está... Claro... Pecaosa... Y a esta vaina la empujamos... Y esto... Lo ponemos acá... Y Shadow of the Colossus... Ya lo conseguí... Mi amigo lo tenía... Y me lo... Me lo prestó el subdisco de él... Así que... Muy pronto se vendrá... Streaming de Shadow of the Colossus... De la Playstation 2... No sé si está en español... No lo he probado todavía... Ese juego nunca lo he jugado... Así que de verdad... De antemano... Les aviso... Que el Shadow of the Colossus... Nunca lo he jugado... En toda mi vida... No sé qué se hace... Ni nada de esas cosas... Estoy perdido... Suéltame payasazo... A ver... El video de Grandes Autos San Andreas... Del Capítulo 78... Ya está ahorita en Youtube... Así que si pueden... Darse una vueltita... Y dejar su like... Sé que se los agradecería mucho... ¿No? Su like... Su comentario... A ver... Ojalá que esté en español... No lo he probado... Shadow of the Colossus... No sé nada... No sé nada... Nunca lo he jugado... Pero o sea... No sé nada de ese juego... Energía y salud... En ese juego... Si me gustaría que me... Si yo veo que me... Me trabo... Porque no sé... Nunca lo he jugado... Ahí se pueden... Pueden ayudar... Normal... Yo no me molesto... Saludos al amigo... Chop... Choppe... Nunca le juego el Shadow of the Colossus... Nunca me... No es que digo... Que nunca me llamo... Nunca lo... Lo he jugado... Nunca lo he visto... Una campaña completa... De Shadow of the Colossus... Así que sería bueno... Jugar juegos que nunca he jugado... Code of the Resident Evil... Ya... Yo me paseo en Resident Evil... Hasta lo paso... Con una mano en Resident Evil... El 1... El 2... El 3... El 4... El 5... El 6... Outbreak... File 1... File 2... Goon Survivor 2... Que es con... De la versión de Code Veronica... Code Veronica X... El remake... También ya lo pase... Hay un... Hay un Resident... Que es en un crucero... De la Playstation 2... Resident Evil Deadine... Se llama... Para la Playstation 2... Ese también ya lo pase... Falta subir nomas... Campañas en Youtube... Una cosa es que yo lo haya jugado solo... Y otra cosa es... Campañas en Youtube... Acá en Youtube... Ya lo subí... El 1... El 2... El 3... El 4... Ahorita estoy jugando... El Code Veronica... Ya subí a la Ubrei... Algunos... Dos capítulos... Creo que he subido... Es que lo bueno que en un streaming... Espérate... La clave es... N... T... C... Cero... Tres... Nueve... Cuatro... Ahí está... Esta clave ya me la sé de memoria... Eso lo encuentras en el segundo piso... En una tarjeta... Que te... Ahí sale el código de la clave... Vamos por acá... President Evil... Me acuerdo que con mis amigos... Cuando... Estábamos en la época de colegio... Nos retábamos... Quien lo pasaba más rápido... El de Dying con la chinita... Así es... Está muy lejos... Busca... Lo apete a mi lista de reproducción... En mi lista de reproducción... Ahí vas a encontrar mis campañas... De Resident Evil... Y de... ¿Cómo se llama? El Silent Hill... El Silent Hill 1... A ver... Ajá... El tipo que se volvía gay... Y le salían tacones... Medio raro, ¿no? Se volvía malo... Y le salían tacones... Tacos y tetas... Le salían senos... Espérate... El extintor no lo necesito... A ver... Espérate... Que me puedo ir... Está bien así, ¿no? Ahí hay un baúl... Ahí lo agarran... Empujan en... Un escritorio... Y ahí agarran la tarjeta... Que le dicen el código... De esa computadora... De los tacones... Que mete electric... Su poder es electricidad... Si no... Mal me equivoco... Es el poder de electricidad... A ver... Espérate... Tengo esto... Ok... Vamos por acá... Lo que tengo miedo de acá... Que me mate el Tyrant... El Tyrant... Da miedo... Les voy a enseñar... Mi estilo propio... De como lo mato yo al Tyrant... Ya... Toma por tu carrona... Payaso... El Resident Evil Director Scoot... Para la PC 1... ¿Ya lo jugaste? Sí... El 1... Ya lo jugué... Está en... Está en mi canal de YouTube... El 1... Con Chris Redfield... Con Chris Redfield... ¿Sabes lo que me da miedo? Me das del... No... Del... Resident Evil 1... Los Hunters... Yo... Yo te me echo un Tyrant... Te me echo un Alexia... Te me echo un Wesker... Quien quieras... Pero los Hunters... Del Resident Evil 1... Me dan miedo... No... 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 Corto las cinemáticas... Porque... Esto lo quiero subir a YouTube... Y... Y el copyright... No... No quiero que me hagan problema... Hice un... Hice videos de prueba... Los subí a YouTube... Así en modo privado... Y me salió... Este contenido visual... Pertenece... A Capcom... Y tuve que borrarlos... Yo ya tenía mi campaña... Yo... Todo el juego completo... Lo había pasado... Vamos por acá... Ahí es donde grito el mariconazo de Steve... Vamos a salvarle a ese payasazo... Code Brónica... Vamos a pasar el primer disco... Y ahí ya... Descansamos... Me hizo borrar... Me acuerdo que... Nintendo también me hizo borrar mi campaña de Mario Bros... Mario con Yoshi... Espérate... ¿Cómo era? Puede ver... A ver... Así... Uh... A Paciwara... Este... Este... No... Este no... Este sí... Ahí está... Muy bien... Por apretar rápido también... Y... Tuve que borrarlo ¿Ve? Por las cinemáticas... Osea que si juego Silent Hill 2, también lo jugaría sin cinemáticas Konami Telenju cada rank, que Konami Capcom si pone cinemáticas Vamos a cortar esta cinemática de acá, ok Acá hay hierba Se que hacer mas o menos, tiempo que no lo juego, pero por ahí vamos O lo chopé en el aire, payasas Se me hace menos que hacer, pero aún así Pero de verdad, el Resident Evil 1, juéguenlo con Chris El de la Playstation 1 con Chris Van a llorar como niñitas de 12, da mas miedo Esta mi campaña ahí, si la quieren ver, gustan verla Búsquenlo en mi canal de Youtube, que está ahí debajo de este streaming Ahí están mis links, está mi Twitter, mi Facebook, no sé Y mi Youtube, ahí pone lista de reproducción y ahí está Resident Evil 1, ahí van a ver Sin cinemáticas no es recolino, si lo sé, pero... Pero con cinemáticas no, me lo borra en el video Pero con cinemáticas no, me lo borra en el video Y a mi donde más me conviene es que esté en Youtube, en Twitch, yo no gano nada En Youtube al menos larguito, tienen que apoyar ahí el de Youtube Apoyen, apoyen, apoyen Apoyen, apoyen Muy bien Quiere sentirte recolino por Detroit Acá había la bandolera, acá está Bandolera Ahí está, escalerita Ahí está Antes... En las épocas de colegio, cuando estaba en secundaria Mis amigos y yo nos retábamos a quien la pasaba sin grabar y en menos tiempo Los Resident Resident Evil 1 sin grabar Con Chris Y pasarlo en menos tiempo, no Pero más era el desafío pasarlo sin grabar Como los machos Saludos al amigo Rechirán La mayoría de la gente no le gustaba mucho Silent Hill A otros sí, porque... Era más terrorífico, ¿no? Los Resident Evil es más del... Ciencia ficción Como... Tecnología Armas bi-orgánicas y esas cosas Y... Y Silent Hill Era paranormal y... Y terror psicológico, ¿no? Pero... A mí me encantan los dos Soy muy fanático de las dos series Y me sé todo de las dos series Todo, todo, todo Me sé la historia Espérate... Hasta que no veo nada Y la chica no deja ver nada Oso, creo que la fregué Ahí está Acá cabía A ver... Espérate... Déjame... Déjame acordarme, por favor Uuuuuh... Toma, payasas Bien... Me comen los zombies Ay no, espera por acá Sí, 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 sí Acá veo una tarjeta Ahí está Tarjeta peligro biológico Pucha, hasta acá no sé cuánto me demoraré Primer disco El primer disco es como la mitad del juego A ver... No me acuerdo bien el orden ahorita Que tengo que hacer Voy a hacer a lo que... A lo que me acuer... A lo... Voy a tratar de jugarlo bien ya Sin morir, voy a hacer todo lo posible para no morir Y no grabar A ver... Lo bueno que la grabada del... Cuando la pasas del primer disco No cuenta No cuenta Aún tengo mi primera grabada de cuando lo pasé hace años de años de años de años Suerte Saludos a Lord User Que descanses amigo Don Ramon Esto tiene para rato todavía Me acuerdo que hace tiempo hice un streaming de esto Y justo el Tyrant... Me mató Me mató Me dio cólera Y me he quedado picompe Por eso quería volverlo a jugar Lo subí a YouTube y me salieron... Copyright por las cinemáticas Por eso ahora no voy a... No voy a... Poner cinemática no Voy a poner las cinemáticas... Del final no más creo Que me falta... Aca salía... неbenlo Aca salían los brazos largos... ёش... A ver, que me falta Déjame acordar, por favor Tengo que conseguir el hemostático para Rodrigo Para curarlo, para que me dé la ganzúa Acá sale mi gusanazo, acá sale Ya, el chiste es curarlo, Rodrigo Voy a ver lo del cuadro mejor ahorita Miércoles, me da miedo La clave sí me acuerdo La clave creo que era 1126 Pero no, no se puede porque A ver, creo que tenía que mirar el cuadro Vale, está bien Números de contraseña Ya, el número, ahí está No puedo ponerlo cinemático porque ahí está, en ese cuadro No se ve, dice, no puedo ver un cuadro Dentro se puede ver un cuadro rojo, ok Falta todavía para verlo y activar el número Pero la clave es 1126 Nunca cambia Uy Payasas Muy bien Acá que miedo van, espérate Ya, tenía que entrar acá Pero todavía no tengo la ganzúa Espérate Toma por tu carroña, payasas Toma Apunta bien, por favor Ay, payasas Y por ahí, por ahí, por ahí Bien, bien Uy Payasas Qué miedo Alas Ay, vas a cargar ahí No seas Uhhh Ay Asuto, qué payasas Qué odioso soy Toma por tu carroña Cuchillo Me acuerdo que con cuchillo los tumbas, ¿no? A ver, pasando este Resident ¿Cuál es su juego extra? Hay uno que se llama Battle Game, creo Battle Game se llama Acá había algo Bien, vayas Munición de vayas Flechas Este payasazo me da munición Bien, bien, bien O como salen las cucarachas El destino Hay una parte de todo el Resident Resident Evil Code Verónica Que es la que más miedo me da Ahorita les voy a decir Bueno, más adelante les digo cuál es Todavía no llegamos ahí Pereza, güeya Me hace llorar de miedo Para cuando Shadow of the Colossus Un día Un día de esto lo Lo streameo Falta avanzar el Scarface también Cuando acabe GTA No, pequeño GTA tiene Aunque falta poco GTA GTA hago la fase del casino Y me voy a mi barrio Grove Street y ahí sale El destino Un buen gamer que se respeta Tiene que pasarse Tiene que pasarse al menos Una vez en su vida Algún Resident Todo buen gamer que se respeta Un Resident Evil Tiene que pasarlo Ah, payasas Ok Ok Miro nomás de regajo Porque tengo que estar pendiente De estos zombies de miércoles Yo no me considero el mejor En Resident Pero Me catalogo por no morir Y porque Ya lo he pasado varias veces Pero ya sé qué hacer Sé más o menos Qué hacer El remake El remake ya lo pasé también Jueganle modo pesadilla O modo renacentista O modo renacimiento O modo pesadilla creo Ahí quiero que la pasen Cuando los zombies son invisibles Y cuando los baules No están conectados Entre sí Ahí quiero ver si la pasen Esa hueá da miedo La típica droga Ah, la que me cubré Uy ¿A quién nos mató una vez Este payasazo de Alfred Con él Con esa mira Con ese láser Algunos de ustedes Alguna vez han muerto Ahí que les ha disparado Y los mató A mí no Siempre me dejaba mal herido Pero a ti Era acá primero Acá Acá creo que estaba el emostato Para Rodrigo Acá era A ver A ver Acá hay curita Muy bien Terminamos esto Acá Ahí está el emostato Para Rodrigo Lo digo Rodrigo Clair Redfield Me gustaba cuando Clair Redfield Tenía La voz de Alison Kurt La germa Que hace el doblaje De su voz De ella Y ahora En el Revelation 2 Es otra actriz Y como que Los fanáticos Se han molestado Déjame acomodar Ahora sí Vamos Espérate Ahora sí Uyuh Déjame acomodar Me está bien A mi pantalón Ahí está Ahora sí Quiero estar cómodo Porque En esta parte que viene Tengo que jugarlo bien Evil Within Uyuh Ok Por acá No era Era por acá Como le da miedo Abrir eso Me acuerdo Que en el Sega Dreamcast Había un esto Que salía De los latidos Tus signos vitales La primera vez Que salió Este Resident Evil Fue en el Sega Dreamcast Con Eran dos discos Y Tenías que usar Un disco Llave Claro que quiero Las metralletas Acatando los brazos largos No me acuerdo Su nombre Pero Tiene su nombre Trapayas Espérate Eh Sal de acá Sal de acá Sal de acá Bien Tu carroña Paya Es eso Que odiosa Ya wey Vamos a estar curando Ahí está Toma Por tu carroña Bien Bien Se murió Ahí está Uy Se abrió la puerta Oh Lo da miedo Hasta que no veo nada Uy Vamos a cortar esto Porque Cinemáticas Cinemáticas Nos meten Copyright Orégano La bazooka Voy a gastar Un RPG 7 En un zombie Bien Payasasos Ahora jugamos Con el payasaso Este de Testigo Ya regresé O tapeo ¿Cuál es ese capas De que has puesto Chris Este Luis Está chévere Mi padre Toma Por tu carroña Pagasos No ponte Para allá Bien Cuando le habla Hay que No confía en las personas Hay que Blablabla Blablabla Ni se va Este payasaso Resident Resident de verdad Acá creo que Se cae Hoy triste Su papá Se había convertido En un zombie Su papá Y murió Su padre Me identifico Ahí con Con Steve Bájame Ahí está Espérate Era Acá era No Acá era con Chris A ver Espérate Era En el otro lado Está cerrado Espérate A ver ¿Qué había acá? ¿Has abierto la puerta? A ver Porque en el otro lado A la vuelta Era con Chris No veo nada Está más oscuro Espérate Oh no veo nada Páyase 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 El brillo El brillo Lo malo que eso es lo tenía que configurar antes de hacer el streaming Es que cuando tú quieres hacer cambios en la configuración del Open Broadcaster Tienes que cortar el streaming para que haga surte efecto Es lo único que no piensa que se iba a ver tan oscuro No piensa que se iba a ver tan oscuro Le mordió el culo Le murieron el trasero Lo mientras Y no me recono A ver Vamos a rescatar este paisazo de Rodrigo antes de que se muera Si saco la mala historia Ok, como estoy leyendo los comentarios Tengo que me desconcentro De a donde tengo que ir A ver Ahí está Que bueno que dejé esta hierba Cuando lo juego en mi televisor Así sin grabar esto Sin streamear Se ve níctido en la tele Pero en la computadora La ICYK es la que me malea Vamos por acá Payasas ¿Dónde está el otro zombie? Oh, pero esta de las tumbas Si que dio miedo Creo que es loco para poner tumbas acá Hay uno de los productores Que su resident favorito Es el código brónica A ver, vamos por acá Para que surta el efecto O si le quiero cambiar la resolución De 360 a 480 También tengo que Tengo que Que cortar el streaming Y volverlo a poner Ahí está Me dio la ganzúa Gracias Rodrigo Payasas Troncobonis 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 Acá Vamos a poner Por acá Esto Venga De acá Ya Tengo la ganzúa Ahora Espera Te tengo que cranear ¿Qué tengo que hacer? Ya El emblema Lo pongo ¿Dónde está? La guillotina Ok 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 A ver Zombies de miércoles Ok 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 Muy bien Ok 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 A ver si quieren salir Ahí está Uy Zombies asesinos mutantes A ver Cuando se acaba la musiquita es que se murieron los zombies Ahí está Claro, pecado, si no va a ser Un machaceleron volando ¿Había hierba acá? No la vi solo porque me acordé que había una ahí La nuke Echo de Verónica Ya está vaina Munición Ahí está Esto lo empujamos Espérate Para acá Claro, pecado Acá creo que yo dejé Granadas Claro, no las agarré porque si no se cerra la puerta No, spray no agarro yo No, no me gusta agarrar spray Acá estaba pero está buena In the security box Ahí está Ahí está El castbow Y el La llama, ¿no? El lanzagranada de fuego O las granadas de fuego ¿Eres partner de Twitch? No, no lo soy No soy partner de Twitch Me gustaría hacerlo algún día A ver esto Esta vaina acá, hasta acá no la voy a necesitar todavía Ahí está Ahí está Tengo las de Pólvora de ballesta en el maletín Dural Duralaminio A ver, tengo esto Tengo flechas ahí Y esto lo ponemos acá A ver Esto Está bien así creo Ahí vamos A ver Esto no hay nada acá ¿Qué salió acá? A ver A ver A ver, espérate El anatomista Anatomista Uy, ahí, ahí Amacorrea Zombie que sale de esa bolsa El doctor, ¿no? El doctor Luego el doctor me da algo Como corte, payasazo Toma, payasazo Ahí está Ahí está Zombie de miércoles Qué miedo Lo que me gusta de hacer streaming es que puedes acabar una campaña en pocos capítulos En tres capítulos En tres capítulos, cuatro capítulos ya acabaste un juego El que me gustaría jugar es el Fatal Frame Ya lo pasé el uno, el dos y el tres Pero no lo he subido a YouTube ni a Twitch No lo he jugado en vivo Me gustaría, me gustaría probarlo también Más adelante, ¿no? Dura aluminio se llama esta vaina Combinamos acá Ahí está Claro, pecado Si no va a ser Ya Ya tengo esta vaina de acá A ver, ¿dónde me tenía que ir? A ver, Rodrigo ya lo rescate A ver, ¿qué me falta? Tengo que cranear Porque acá estoy jugando yo a la memoria No más Me falta encontrar las llaves La llave dorada Ahora que me acuerdo Acá creo que me daba Una espada, creo Ay, espérate Hasta que se lo come Oh, qué loco Doctor Doctor TV Uy, se transformó en sombrero Toma por la carne Aaaaa Bien, acá me da su ojal El ojo del milenio A ver Agarra P por favor Acá está El ojo del milenio Muy bien El ojo que todo lo ve Te llora el ojo Y acá el anatomista Era Espérate Y este ojo lo poníamos acá Un ojo del milenio A ver, me falta Un ojo del milenio Y aquí el ojo del milenio